Hola, hola amigos de este canal Fútbol Victoria, ya estamos aquí listos para capturar los mejores momentos de este encuentro de fútbol, esta ocasión estamos en el campo del CFUT, aquí pegadito a la vía, en el torneo héroes de la salud, y hoy se enfrentan los equipos de servicios generales contra HIT FC, quédense con nosotros y disfruten de este video en el torneo de Fútbol de la ciudad de Fútbol de la ciudad de Chile ¡Dale! 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 ¡Dale ¡Arriba! ¡Fu! ¡Solo, solo, solo! ¡Abaja los vecinos, jugar! ¡Vale, avántale! ¡Vámonos! ¡Ya! ¡Agar a las olas! ¡Ahí quedó! ¡Ahí quedó! ¡Vamos! 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 ¡Sale, sale, sale! ¡Bien! ¡Bien! ¡Igual! ¡Váganlo, váganlo! ¡Váganlo! ¡Váganlo! calma, calma aquí sale tocando el equipo de jefe vamos a ver si prospera la jugada y se quita el defensa hace un recorte hacia el centro, viene el tiro pero el jugador se defiende bien atrás y impide que pase la pelota ya recupera el equipo de servicios generales abre por la banda derecha viene el pase corto y no prospera la jugada aunque el equipo de FC ya recupera nuevamente la bola y trata de salir jugando hacen una pared muy buena que parecía que iba a traer un avance pero pierden la bola y la recupera el servicio general le manda un pase a profundidad llevaba toda la intención de que el jugador rematara de primera intención pero el portero atento y se queda con el balón y se queda con el balón y se queda con el palón y se queda con el polo y se queda con el maestro y se queda con el balón y Bea y va y va y va ¡Vamos! 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 ¡Viene a cobrar la falta el equipo de servicios generales! ¡Viene el tiro! ¡El desvío! ¡El defensa! ¡Interviene! ¡Y manda tiro de esquina! ¡Con la cabeza alcanza a desviar! ¡Fuera! 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 ¡No! ¡No! ¡Vérete! ¡Vérete! ¡Calma! ¡No te enojes! ¡No te enojes! ¡No te enojes! ¡No te enojes! ¡Venga! ¡Venga! Aquí viene atacando el equipo de HIDFC Por el centro de la jugada viene el jugador se quita al defensa y tira y pasa apenas rozando el poste ese balón llevaba buena intención ese tiro oye profe otra vez ¡Arriba Lalo! ¡Arriba Lalo! ¡Arriba! ¡Quebrones! ¡Huy bien, quebrones! ¡Saque de banda! ¡Viene el cabezazo! ¡Media vuelta! ¡El tiro pasa cerca! ¡El jugador da la media vuelta! ¡Y apenas, apenas desviado! ¡Canadas! ¡ multiと! ¡Vamos a ver! ¡ посмотрим! ¡Se concerned, esperamos! ¡Amarillas para el Profe! Allá viene el jugador por la banda derecha Viene encarando, recorta hacia el centro El pase viene, el tiro Pero el defensa lo corta Me parece que el jugador Pudo haber definido Con la pierna izquierda Lo hace con la cara externa del tachón Con la pierna derecha Pero el defensa corta Porque el balón sale con muy poca potencia El defensa llegó a la cita para resolver Y defender en esta jugada Ahora ataca Servicios Generales Manda el centro Contra el jugador Viene el tiro El portero El bote peligroso ahí Define de primera intención Y el arquero achica Muy bien pegado a su poste Y manda tiro de esquina Y aquí el árbitro dice Se acabó este primer tiempo Hola amigos de Fútbol Victoria Recuerda suscribirte al canal Es gratis Activa la campanita de notificaciones Y dale me gusta a los videos Gracias por apoyar este canal Arrancamos el segundo tiempo Recordándoles que el marcador es Servicios Generales Cero goles Hit FC Cero goles ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gris! ¡Uno! ¡Sijí, cobertura, Sijí! ¡Los, los, los! ¡Una, ya, los dos! ¡Fuera, ve! ¡Fuera, ve! ¡La esquina! ¡No se va, güey! ¡Venga, salió, salió! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, corre! ¡Vamos, corre! ¡Vamos, ese, loco! ¡Vamos! ¿Vamos! ¡Lévato, llevato! ¡Man! ¡Bien! Así ¡Jálale! ¡Jálale! ¡Bien! ¡Bien terminada! ¡Lévalame! ¡Mirá! ¡Mirá, irá! ¡Tirá! 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 ¡Ay! ¡Ay! aquí viene a cobrar una falta del equipo de servicios generales vamos a ver si bien el tiro viene la jugada prefabricada el tiro gol 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 en jugada prefabricada realizan un pase que sorprende a la defensa el jugador controla y define pegado al poste 1-0 favor servicios generales ya y el que va a entrar ah 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 no 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 y bien el tío el portero ataca y la defensa que descuido pudo haberles costado el segundo gol el portero estaba atento impide impide lo que era el segundo gol para el equipo de servicios generales y sí 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 no no Vámonos que no corren mucho. Vámonos que no corren mucho. Vámonos que no corren mucho. El portero sale casi al área, al límite del área. Y se rifa con el cuerpo. El atajadón del portero. Vámonos que no corren mucho. Vámonos que no corren mucho. Muy buena la definición en la salida del portero. Me parece que es un punterazo. Y define perfectamente el delantero. Ya lo ganan servicios generales. Dos a cero. Vámonos que no corren mucho. 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 Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo.